Yo, este macho, freestyle, improvisando, vamos pa'lante Viste como yo los mato, poco a poco solo los barato Es que quiera la guerra que tire pa'lante, cabrón me conocen por macho Hoy en día todo el mundo son guapos, pero brincan como si son sapos Se montan un ritmo, después salgo yo y te juro que a todos los barro Dime qué pasó con la música, a todo el mundo escribiendo estúpide Cantando cosas bien ridículas, oí todo el mundo aplaudiendo como está bien Como a estos cabrones de Island Boys, dime si tú no entiendes por qué yo no Cada vez yo los veo por TikTok y parecen dos estúpidos Pero echen pa'l lado porque vengo yo, pa' esto no así nadie me enseñó Y si me tardé porque yo nunca vi el talento que el señor me dio Lo tenía guardado pero las cosas cambiaron cuando me llamaron porque papi murió Y el tiempo pasó y con todo el olor pues ya macho explotó Y dale pues tira pa'lante, cuida que me robo la base Si fuera pelota yo soy Sammy Sosa cabrón y tú eres el catcher Y un minuto de improvisando, solito en la embema me estoy calentando No tienes talento pues vengan y llame cabrón que yo puedo prestarlo Yo vengo por ahí No se metan en mi medio Y no va a haber perdón pa' nadie Yo vengo tumbando puertas Pasándole por encima como si fuera un trozo Yo no necesito papel ni lápiz Esto es fácil Lo tengo que hacer